Hemos llegado a uno de los sitios icónicos de esta zona de Nueva Zelanda, el lago Tecapo. Y después de unas cuatro horas y media de vuelo más o menos desde Melbourne, Australia, llegamos a un nuevo país en nuestro gran viaje por Asia y Oceanía. Y lo primero que hicimos fue recoger a la que iba a ser nuestra casa para esta aventura por Nueva Zelanda. Chicos, ya estamos en Nueva Zelanda, el nuevo país en nuestro viaje por el mundo. Aquí tenemos nuestra compañera de viaje para los próximos 30 días. Esperemos que se porte bien. Estaba muy ilusional. La primera vez que vamos en una camper van, vamos de compras y empezamos el día que tenemos que... conducir dos o tres horas antes de que se nos haga de noche. Bueno, aquí estamos comprando. Ya verás lo que va a salir esto. Pero bueno, ya tenemos para ir tirando dos o tres semanitas la compra grande. Y nada, ya va subiendo aquí, mirad. Ya vamos por 165 dólares, nuevazielandeses. Lo que viene a ser unos 80 euros. Es menos de lo que pensaba. Va a ser sobre 200 dólares. 200 y alto. Pues nada, aquí hemos dormido. Ahí vemos nuestra furgoneta, nuestra camper van de esta noche. Está verde de aquí atrás. Ahí están 5 o 6 camper van diferentes, incluida la nuestra. Y aquí súper tranquilos. Y la verdad que impresionante las vistas a las orillas de este lago con las montañas nevadas. ¡Wow! Increíble, chicos. Estamos dormiendo en un camping que es gratis. Hay muchísimos camping que son gratis aquí en Nueva Zelanda. Solamente hay que mirarlos en unas aplicaciones que las dejamos aquí. Aquí estamos llenando de agua la camper van. Súper fácil, ¿eh? Es muy fácil. La camper van ya te viene con la manguerita. Y hay muchos sitios donde rellenar el agua ya es gratis. Es tipo esto. Y en las aplicaciones, estas que os hemos comentado antes, te salen dónde están estos sitios para rellenar el agua. Hemos llegado a uno de los sitios icónicos de esta zona de Nueva Zelanda, el lago Te Capo. Desde aquí se puede ver el monte Cook, que está ahí detrás, aunque hoy hay bastantes nubes. Y hace bastante viento también, pero es súper bonito. El color del agua es impresionante. Es un azul turquesa bonito del todo. Si hiciera un sol diferente se vería mejor, pero bueno, se puede apreciar aún así. Y aquí tenemos los espaguetis. Mmm, van cogiendo forma. Aquí la ternerita. Y aquí tenemos toda la cocinita. Vamos a ver qué tal está la primera comida. Impresionante el paisaje que estamos viendo hoy en esta zona de Nueva Zelanda. Hemos ido, como sabéis, al lago Te Capo y nos hemos perdido un poco ahora por las carreteras y mirad qué vistas. Buenos días, chicos. Ya estamos aquí en el segundo día de nuestra aventura por Nueva Zelanda con la camper. Hoy hemos pasado la noche en el lago Pukaki. Y está este lago súper, súper icónico, súper importante aquí en Nueva Zelanda y súper visitado porque al final, allí al final del todo está el famoso Monte Kuk. Que es el monte, bueno, es la montaña más alta de Nueva Zelanda. Si le digo Monte Kuk porque se dice Mount Kuk, pero en español la montaña más alta con más de 3.700 metros de altitud. Vamos a pasar el día por esta zona alrededor del lago y vamos a ver si intentamos hacer algún trekking, alguna caminata cerca del Monte Kuk. Dependiendo del tiempo, porque como podéis ver hace mucho viento y parece ser que llueve en la zona del Monte Kuk porque está bastante cerrado. De hecho, no se puede ver. Así que vamos a ver qué tal será el día y os vamos contando, chicos. ¡Vamos allá! Lo bueno de estas cositas de los camper van, mira, nos ha entrado hambre, estábamos conduciendo y hemos parado un lateral de la carretera y no hay problema. ¿Vio les ha ido para atrás? Ya está preparando un poco de quesito con pan. ¿A que sí, guapa? Sí, toma. Mmm, mira. Mmm, qué rico. Sí. ¡Menuda lluvia se está metiendo, madre mía! Ahora está cayendo una buena. Nos estamos acercando al Monte Kuk y está cayendo ya buena. Pero bueno, los paisajes son increíbles. ¿Llueva o no llueva? ¡Felipa! ¡Felipa! superar las expectativas esta vista es brutal, auténtica. Ahí al fondo vemos el primer puente colgante del Hooker Valley Trek, la caminata del Hooker Valley que lo pone aquí, bueno aquí no lo pone ahí en un cartel, perdón, lo pone en un cartel y este puente no sabemos exactamente por qué pero está dañado, por lo tanto está cerrado. Creemos que cuando veáis este vídeo va a estar ya bien. Y hasta aquí el primer vídeo de nuestra gran aventura por Nueva Zelanda. Sí, hemos alucinado, hemos alucinado tanto con la naturaleza, porque es brutal, como con la primera experiencia en camper. Así que seguir atentos porque dentro de poco tenéis el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!